¿Tú sabes quién es Santa? Sí, Santa es la que recibió el ofetón en Baní. La que hizo famoso al Guapo de Baní. Bueno, Santa salió con un colmado ahora. Muchos dicen que fue una facilidad, que le dio el gobierno. Ella lo dice. Pero otros dicen que fue efectivo. Pero recuérdate que el abogado de Villalona dijo que a ella le entró un millón y pico de pesos. Así es. Para negociar. Esa galleta le salvó la vida a Santa. Bueno. Así cualquiera aguanta por lo menos cinco o seis galletas. Para allá iba. Aunque me perdone la mujer. Pero Santa le supo sacar ventaja. Que sigan dando galletas. Claro. A Santa contentísima le arregló su futuro a esa galleta. Como debe de ser. José Lalo decía que Santa debía negociar. Y contenta que sea de Santa. Sí, muy contenta. Y se lo comieron en las redes sociales. Mira lo que hizo Santa. Ella está más feliz ahora. Y perdonó también. Y lo perdonó. Y lo perdonó. O sea, está libre porque no tiene que la consiga. Tiene la ausencia tranquila. Y está bien surtido el colmado. Ahí no falta nada ahí. Ella dijo un pequeño negocio. Un colmadito. Pero se ve que es un colmado. Está surtido. Vamos a escuchar a Santa que está contentísima. Un millón de pesos comenzando. La mujer de la mujer de la mujer del bofetón. Veamos. Aquí con mi negocio ready. Mi negocio. Que Dios me lo bendiga. Gracias a papá Dios. Primero Dios. Y después el presidente de la república. Le doy las gracias por hacer mis sueños hechos realidad. Al director de Banca Solidaria. A Porfirio Peralta. A mi pana Ezequiel. Le doy las gracias por hacer mis sueños con mi negocio. Gracias a Dios, señor presidente. Se lo agradezco lo que hizo. Señor director de Banca Solidaria. Aquí estoy. Un negocio contigo. Gracias a Dios. Gracias a mi papá Dios. A Santa Arias. Su colmado. Hay que trazarse metas. Para lograr las cosas de la vida. Uno se ríe. Uno se ríe, pero la verdad. Sí, pero con esto que le pasó, que fue muy desagradable y una situación muy difícil. Es agradable en el momento. Mira lo que nadie sabe lo que más le conviene. Lo que más le conviene. Ahora ya puso su negocio. Sí, ya resuelto. Dice ella que no se sabe cómo fue. Ella dice que fue gracias al presidente, al director de Solidaridad. Pero los préstamos se hacen es porque tú tienes negocio. Gracias. 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 Gracias.